En este video conseguiremos un nuevo cofre de Faye del nuevo evento de Roblox MetaBirds de la segunda semana. Para esto nos vamos a dirigir al juego The Fishing Simulator, a pescar se ha dicho. Pero antes de comenzar este video, ya sabes, apóyalo con tu hermoso y delicioso like. Gracias a todas las personitas que siempre me dejan un like a mi video. Y pues bueno, probablemente tú ya tengas este cofre o este emblema. Así que si tú ya lo tenías, deja tu like. Y si tampoco lo tienes, pues deja doblemente like. Y pues bueno, lo que me gustó de este juego chicos, es que además de que te van a dar el cofre o emblema, te regalan una super caña de pescar pixeleada. Si completas este evento de Metaverse en Fishing Simulator. Así que vean, por aquí estaba con Yankel y Sivin, un saludote. Gracias por unirse, son los mejores. Pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es entrar al juego y dirigirnos de este lado, donde vamos a hablar con Popperson, que le vamos a decir que nos lleve a la Ciber Ciudad. Un nuevo mapa, creado especialmente por el Metaverse. Así que bueno, aquí nos dirigimos a hablar con Faye, que nos dará una misión. La misión es ir a buscar a un señor que nos dé una tarjeta del banco, porque ahí está el cofre de Faye. Así que solamente sigue por donde voy, lo puse en cámara rápida para que sea más rápido el video, pero bueno, es bastante sencillo llegar con él. Así que bueno, por aquí estamos y aquí cruzamos otro puente. Ya estamos bastante cerca de llegar con este policía. Él también nos dará una misión. Él quiere que pesquemos 10 peces especiales del evento Metaverse. Así que bueno, para pescar es bastante sencillo. En cuanto veas las burbujas, dale click y trata de que se mantenga apretando, apretando tu click para que no se te vaya el pez. Ahora que ya pescaste 20 de estos, vamos a dirigirnos nuevamente con nuestro amigo policía. Así que bueno, nos vamos de este lado. Subimos por las escaleras. Seguimos subiendo. Sube, sube, sube. Si tú te pierdes en el mapa, no te preocupes. Hay unas flechas azules que te están señalando el camino hacia donde debes ir. Así que bueno, estamos cruzando ya por este puente y rápidamente nos vamos con nuestro amigo policía que nos dará la tarjeta al haberle entregado los 20 pescados. Así que bueno, para llegar al banco solamente salté por aquí. Aquí estaba viendo la hermosa ciudad y decía, wow, qué bella ciudad. No, la verdad estaba perdida. Así que bueno, saltamos por acá y justo en este techo rojo saltaremos y estamos en el banco. Ya que tienes la tarjeta puedes acceder y vean, hay uno. No vi, pensé que estaba en Jailbreak, no en Fishing Simulator, pero en realidad estaba en Fishing Simulator. Así que bueno, si te matan los láseres, te regresarán al principio de esto. Ovi, tipo Ovi de láser. Así que bueno, solo sigue saltando. Por ahí me animaba Sibin, decía, Clau, tú puedes. Y bueno chicos, en cuanto te lo pasas, voilà, el cofre de Fede disponible para ti. Y aparte la caña de pescar que les había dicho. Así que bueno chicos, pues vean, nos vemos súper guapos con nuestras cañas de pescar pixeladas. Así que bueno chicos, pues hasta aquí este video de hoy. Espero que te haya servido mucho consiguiendo esta caña súper épica en Fishing Simulator. Además del cofre de Fede, el nuevo evento de Roblox, Metaverse semana 2. Así que bueno chicos, recuerden, mi nombre es Clau y nos vemos en un próximo video. Adiós.